Patriotas, que un grupo de inconformes de la Policía Federal amenazaron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y pusieron en alto peligro su vida y la integridad de toda la nación. ¿Qué fue lo que hizo este grupo de inconformes? ¿Cómo salió esta información a la luz? ¿Qué es la respuesta que el gobierno federal ya dio ante tremenda amenaza? Bueno, todo esto y más aquí en Patria 24-7. ¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Mis queridos amigos, si todavía no lo han hecho, los invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de las notificaciones y así puedan estar muy al pendiente de los contenidos que estamos generando día con día para ustedes. Y bien, pues retomando lo que ya estábamos hablando hace un par de minutos, pues resulta que miembros de la Policía Federal, miembros inconformes de la Policía Federal, intentaron arremeter en contra de la vida del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Estaban con la firme intención de atentar en contra de su vida y de mandar a volar a todo el Palacio Nacional. Ustedes me entenderán a qué me refiero con esto. Pues bien, mis queridos amigos, vayamos a ver la siguiente información, qué fue lo que ocasionó y cómo salió a la luz esta información tan valiosa. Traían una maleta llena de esta palabra, vamos a volar el Palacio Nacional, revelan plan de federales. Ya no aguantamos esto que nos está haciendo el Presidente, vamos a ir a hacer que el Palacio Nacional vaya hasta los aires que vuele. La fatal revelación corresponde a Enrique Carpizo, abogado y representante de los elementos inconformes de la Policía Federal que mantienen manifestaciones en la Ciudad de México. Carpizo dio a conocer detalles de un presunto atentado en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional y contó su experiencia defendiendo a los policías inconformes, todo esto en entrevista con Julio Astillero. Al respecto, el abogado aclaró en la octava que en estos momentos el problema no es con el Presidente de la República, sino con el Secretario de Hacienda que no ha liberado los recursos suficientes para la liquidación de estos miembros inconformes de la Policía Federal. El problema en estos momentos no es ni con el Presidente, ya que ya dio la orden. Él siempre fue muy claro en que las personas que no quisieran pasar a la Guardia Nacional pues tenían alternativas. Él dio 10, pero también tenía esta otra o referente a la Constitución, apuntó. He notado que existen muchos enojos con respecto a la extinción de la Policía Federal y la única manera de que se volviera un problema social bastante agudo era ofuscar a la tropa. ¿Cómo ofuscas a la tropa? Te van a atentar en contra de tus derechos, no te los van a respetar, te van a levantar actas administrativas, tenemos órdenes de tronarlos a todos, aquí no los queremos, refirió el hombre de leyes. Este es el motivo o lo que hizo que los policías inconformes, los policías federales inconformes estuvieran todavía más inconformes. Ahora vamos a pasar a la parte de mandar a volar en muchos pedazos al Palacio Nacional. En el momento cúspide de la entrevista, Carpizo detalló que un grupo de policías federales quejosos llegó a su casa durante la madrugada con un fuerte producto que servía para que lograran su cometido, perdón, estoy tratando de decirlo de la mejor forma posible, y que haría que el Palacio Nacional volara en un millón de pedacitos por la controversia que se está generando en torno a la Guardia Nacional. Llegaron en la madrugada a mi casa algunas personas de la Policía Federal con una maleta con más de 3 kilos de un metano C4 y que con solamente un poquito destruyes casi un edificio, con un poquito y ellos traían 3 kilos. Llegaban y me decían, ya no aguantamos esto que nos está haciendo el presidente, vamos a ir a hacer que el Palacio Nacional vuele en muchos pedacitos, vamos a hacer que el Palacio Nacional deje de existir. Astillero, el entrevistador, se mantiene incisivo y preguntó si presentó alguna denuncia ante las autoridades, a lo que el abogado solo dijo que el hecho solo lo comentó a una secretaría. Nervioso y atrapado por las preguntas de Astillero, el abogado evadió y dijo que posteriormente fue amenazado. Cuando llegaron con esa mochilita a mi departamento y cuando llegaron a asaltarme a un restaurante ahí cerca de donde yo vivo, me amenazaron. Lo que buscaban yo creo era espantarme para bajarme del caso sostuvo. Finalmente, Carpizo dijo que en el embrollo de los federales solo tiene una buena opinión de Ricardo Mejía Bermejo, subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno de México. Pues bien, esto es un poco de lo que estuvo ocurriendo de cómo los policías federales intentaron arrebatarle la vida al presidente de la República, lo que sobra decir iba a generar un verdadero caos en toda nuestra nación. Y bien, ellos siguen molestos, ellos siguen inconformes, aparentemente que porque la Secretaría de Hacienda no ha bajado todo el dinero que se les tiene que dar como liquidación. Sin embargo, pues sabemos que no es una manifestación la que llevan, ya son varias manifestaciones, a pesar de que el gobierno federal ha estado detrás de ellos, ha estado intentando dialogar con ellos, han tomado acuerdos con ellos. Incluso Alfonso Durazo dice que de ser necesario, él va a seguir dialogando para que dejen de estar inconformes y estén conformes y estén a gusto y estén tranquilos con lo que el gobierno federal les va a ofrecer. Vayamos a verlo. Continuará el diálogo con policías federales inconformes, dice Alfonso Durazo. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, sostuvo que continuará el diálogo con los elementos de la Policía Federal inconformes con la integración de esta corporación a la Guardia Nacional. Aseguró que, conforme la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de seguir el diálogo con los elementos de la policía que en la víspera de la llegada de Evo Morales estuvieron manifestando fuera del aeropuerto capitalino, se buscará incorporarlos a un programa de retiro voluntario o reubicarlos en alguna de las 10 dependencias definidas como opciones para su reabscripción administrativa. Es decir, en ningún momento se está planteando que estos policías federales se queden en la calle, se queden sin posibilidades laborales. Se está buscando una buena alternativa a la que ellos, en lugar de estar restando, empiecen a sumar por el bien de nuestro país. Sin embargo, pues estos continúan muy inconformes. Recordemos también que ya se había determinado que se van a liquidar a 1.500 policías federales que rechazaron sumarse a la Guardia Nacional, mismos policías que van a estar esperando a que se encuentre la opción o la oportunidad para que ellos puedan sumarse a otro cuerpo policial. Los elementos de la policía que protestaban en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México levantaron el plantón tras negociar el pago de una liquidación para 1.500 elementos, cosa que desde un principio el gobierno federal había dicho o había asegurado que iban a tener. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que llegó a un acuerdo con los exagentes inconformes para levantar el bloqueo que mantuvieron por más de seis horas en las inmediaciones del aeropuerto capitalino. Los manifestantes están negando a pertenecer a la Guardia Nacional y exigen ser liquidados, indicaron las autoridades federales, se comprometieron a liquidarlos de acuerdo a la ley del trabajo, de acuerdo a sus derechos, que no se les dé menos, pero que tampoco se les vaya a dar de más, que se les dé lo justo, lo que ellos se merecen, lo que ellos se ganaron con estos años de trabajo y esfuerzo. Por eso, recordemos que la última manifestación pues tuvo grandes consecuencias, ya lo estábamos hablando en un video anterior de Patria 24-7, por cierto, si no lo has visto, te invito a que lo hagas y que estés completamente bien informado de lo que estos policías estuvieron haciendo, porque, mis queridos amigos, definitivamente sí se pasaron de rayita, sí se volaron la bardita, se excedieron en lo que estaban haciendo, y bien. Pero, ¿cuáles son las razones por las cuales la Policía Federal se manifiesta? ¿Qué es lo que los tiene tan inconformes? ¿Qué es lo que hace que ellos no se quieran sumar o que no se querían sumar? Bueno, sí que no se quieren sumar a una Guardia Nacional. Vayamos a recordar un poquito de esto. ¿Qué piden los policías federales? ¿Está o no está involucrado Calderón? Esto es lo que sabemos del conflicto. Esta nota pertenece a Animal Político. Su principal exigencia es que se respeten sus prestaciones y antigüedad en caso de ser trasladados a la Guardia Nacional. Algunos elementos han enunciado presiones para incorporarse, incluso amagos con despidos. Esta fue la principal causa por la cual la Policía Federal estaba en descontento. Sin embargo, el gobierno federal aclaró que se va a respetar lo que se han ganado hasta el momento, que se van a integrar a la Guardia Nacional, que van a tener buenas oportunidades de crecimiento, buenas prestaciones laborales. Pero aún así hay policías que no están contentos. La conformación de la Guardia Nacional fue el detonante de la inconformidad de la Policía Federal, aunque los elementos consideraron que en el gobierno pasado Enrique Peña Nieto los abandonó. Consideraron que López Obrador, el actual presidente, ha ido más allá y los ha humillado al hablar de ellos como si todos fueran delincuentes, una corporación podrida. Pues seguramente no serán todos ellos, no serán todos los que conforman la Policía Federal. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que la gran mayoría de ellos pues sí se prestaron a que la Policía Federal hoy sea considerada como un elemento policial 0% seguro, que brinde 0% seguridad a los mexicanos en carreteras, en la calle, en cualquier lugar de nuestro país. Cosa que también ya habíamos estado hablando muchísimo aquí en Patria 24.7, los mexicanos nos estamos sintiendo más seguros con la presencia de la Guardia Nacional que con la Policía Federal porque sabemos perfectamente bien que si no eran todos, eran muchísimos los que permitieron que ahí existiera un verdadero nido de corrupción. Pues bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este video. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24.7. Suscríbanse al canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que estamos generando para ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios. Recuerden que este canal es de todos y juntos lo estamos construyendo. Síganos también en nuestras redes sociales.